El gusto, el gusto de las doce. Vamos a seguir con la noticia de Begoña. Otro tipo de... Ah, ok. Adelante Begoña. Bueno, pues una influencer de Snapchat creó una inteligencia artificial de sí misma que puede ser tu novia. Tú pagas un dólar y ella es tu novia por un minuto, pero es una inteligencia artificial. Un minuto, pero qué estupidez. Sí, bueno, una estupidez que le hizo facturar más de 70 mil dólares en una semana. Por eso te digo. O sea, los hombres locos, ya tiene varios novios esta inteligencia artificial y simplemente tú coges, entras y puedes hablar con ella, o sea, desahogarte, puedes hablar de que te dé cariño, o sea, lo que tú quieras. Sí, es ella. Entonces, ella cogió varios vídeos que tenía. Mira la que bonita. Ah, pero bien. Pero ella. Ella tenía varios vídeos en YouTube y en Snapchat y entonces cogió todo eso y hizo como varios, varios segmentos. Entonces dicen que es como una especie de Siri, pero cariñosa. Ah, pero qué bien. Mira que hay mucha gente que falta de cariño. Sí, sí, sobre todo. Dicen que esto va a quitar la soledad. Yo no lo creo. A mí esto me parece una barbaridad, pero bueno. Entonces, ¿cómo se genera la conexión? No. ¿A través de internet? A través de la inteligencia artificial que ella ha creado, que se llama Karin A.I. Tú te conectas y ahí puedes interactuar. Sí, pero que así no vale la pena. No vale la pena. A la distancia nunca se ocurre. No, que si todo es cariño y todo es nice, no vale la pena. Te aburre. A mí que pelea me insulta. Decime, vete de la casa, te voy a quemar la ropa. Bueno, han hecho un estudio de mercado y dice que esto podría generar 5 millones de dólares mensuales. ¿Cuánto? Pero un dinero. Es que una conversación de un minuto, bueno, a los hombres nos va bien, pero... ¡Gelo! Es broma. ¡Gelo! ¿Se fue bien esta otra? ¡Hola! Buenas tardes. ¡Gelo! Muchachos, ¿cómo están ustedes? ¡Gelo, de brimado y cobrilillo! ¡Gelo! ¡Gelo, de brimado y cobrilillo! ¡Gelo, de brimado y cobrilillo! ¡Gelo, de brimado y cobrilillo! De salgazo, corra, que yo voy por el doce y aquí está lleno de crema en el agua. ¡Venlo para acá, comiense le vamos a recoger y hagan su bebé su alto! ¡Gelo, de brimado! ¡Ahora voy yo spent un tapo en el doce y lo que está lleno de crema aquí! Harold, ¿y tú vas en camino para el doce o vienes del doce? ¡Ey! ¡Ey! Voy a ir al camino para el doce porque voy a recoger a alguien que voy a ir al camino para elquelleho. ¡Ah! Sí, sí, pero cualquier cosa, Si tengo que hacer una parada técnica Yo ando por la jefa Tranquilo Harold, tú sabes que es una zona franca, ¿verdad? ¿Tú sabías? Ahí se fabrican todos los muchachitos Sí, sí Cualquier cosa mandamos un pedido Hablamos ahora, gracias Harold Díaz Bien estado, trajelo Buenas tardes Saludos, mi gente Un fuerte abrazo para todos Miren, yo voy a correr ahora mismo para identificar Una idea que yo tengo Hacer un espejo con inteligencia artificial Porque así La mujer nos tiene que preguntar ¿Cómo me queda esto? Porque si el espejo le dice algo Ella no lo va a romper Pero si yo le digo No, te queda mal Es un problema Hasta la hija mía que tiene 15 Ahora viene todos los días Me despierto a las 6 de la mañana Porque me voy para la escuela Paco, esto combina Yo, qué joder Entonces el espejo va a Ser ello fashionista Ando buscando socios Lamentablemente van caliente Porque todo eso no arranca Bueno, Anígel es rica Anígel Para que te asocien conmigo En este proyecto Lo demás no te podemos ayudar Anígel Anígel está en puerto Anígel está en puerto Invertir 500 pesos En cualquier proyecto Exacto, gracias Estamos más rotos Que una flanela de joljón ¿Por qué será eso? ¿El qué? Usted es fashionista Yo no soy fashionista Yo lo que soy es postre Pero eso es lo que es Eso es lo que es odioso 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 Como dice Como dice Gateri No se puede ser odioso La gente busca la aprobación Mira que amor Que me ves tan cambiando Espérate que las niñas crezcan Que tú vas a ver Que le van a meter el dedo En el oído No, porque yo soy heavy Yo le digo toque sí Es que no es toque sí Mentira, mentira Mentira Es que no tienes que decir eso O sea, eso es una línea roja Por ejemplo Tienes que dar Tienes que dar argumentos Si te queda fenomenal Porque te ahí Ahí se Exactamente Te hace no sé qué Lo que tú quieras Exacto O sea, le agrega algo Al comentario Tienes que agregarle algo Tienes cuatro tips En la actualidad Básicos Que son los que yo uso En los museos de arte moderno Aprende de ver Que no es intelectual Realmente esta obra Me toca mucho O sea, esos colores Son como guau Pero tú no sabes Yo no sé de lo que estoy hablando Pero me hago Así es Exacto Esa es la idea Esa es la idea No es saber Es parecer que sabes Exacto O llamar que sabes Yo me paré frente a un botero Y yo le dije a ustedes Dije guau Qué curvas Exacto Ya está Curvas sobre todo Y doble mi cabeza Diciendo que no Y ya Y ya Mano izquierda fija Exacto Mano derecha golpea Pero te quiero decir algo ¿Qué? Me identifico Qué verdad Y si tiras un poco la cabeza Y si tiras un poco la cabeza Y ya sientes Ya está Yo te voy a mandar una foto Un botero Un botero de los huevos Hello 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 Señores Esto puede funcionar En todos los países del mundo Menos y al revés Porque es que le quita el gusto Pero cuando ¿Cómo uno lo va a hacer Cuando uno le quiere decir Muchacho Y eso No hay gusto No que tú Tienes el sentido de propiedad Tú dices Tú Oye De propiedad Como que De propiedad De la lengua Se te Porque En otro país Begoña Se utiliza eso Esa es mi mujer Eso no es su mujer Es una esposa suya Eso es su esposa Esa es ella usa mucho así Se dice mi mujer Pero no Mi marido O sea si Mi mujer Mi marido Pero no hay La cosa está aquí De propiedad A mí no me gusta decir mi marido A mí tampoco A mí tampoco No porque mi marido me dijo Mi marida Como que Como que tú Eso da como barrio Da como No da barrio No da barrio Da plebe Da plebe Eso da como Eso da como Nosotros decimos marido y mujer No, no, no Pero yo te estoy diciendo aquí Pero no hay este sentido De tú eres mía Mía de qué Mía de qué A dónde vas Campeón Porque aquí está eso Aquí está ese sentido de propiedad No puedo soportarlo yo eso Eso es mío Pero Eso es mío Todo eso es mío Y digo Olvídate tango Bueno Es que no creo que te puedan decir Todo eso es mío Ya Claro que sí Todo eso es miniatura Toda esa cosita Claro Esa cosita es mía El gusto El gusto de las doce 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 El gusto de las doce